Señoras y señores ¿Cómo están? Llegamos a la jornada número 8 del torneo local de la Liga MX y en esta ocasión señores les traemos un partidazo ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de Atlas este martes 17 de septiembre. Así es señores, se nos viene tremendo partidazo donde las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local en cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul, donde como recordaremos recientemente vienen de ganar el Clásico Nacional ante el equipo del Guadalajara. Y bueno amigos, no se me despeguen ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes van a poder disfrutar de este partidazo totalmente en vivo, así como los canales en los cuales tú podrás estar disfrutando de este partidazo, así que ponte bien cómodo y bueno, comencemos. No olvides dejar tu buen like, dale me gusta a este video si tú crees y confías en que las Águilas del América vencerán a los rojinegros del Atlas. Y bueno señores, se nos viene tremendo partidazo, ya que como se los comentaba, América y Atlas se miden esta jornada en la jornada número 8 del torneo local de la Liga MX y bueno, estos dos equipos señores sin duda nos prometen un tremendo partidazo, ya que como recordaremos en la tabla general encontramos a las Águilas del América en la posición número 12 con 9 puntos, mientras que los rojinegros del Atlas se encuentran en la quinta posición con 14 unidades. Señores, el horario y el día para este partido es el siguiente, ya que se va a jugar el día de hoy, este martes 17 de septiembre, y dará inicio a las 7 de la noche, 7 de la noche tiempo de México, 6 de la tarde tiempo de Estados Unidos, horario de California, en bastante un horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como recordaremos, las Águilas del América vienen de vencer un gol a 0 a las Chivas en el Clásico Nacional, mientras que los rojinegros del Atlas también vienen de ganarle 2 a 0 al equipo de Pachuca. Y bueno amigos, el partido entre las Águilas del América y el equipo de los rojinegros del Atlas lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del América son traídos a nosotros por la señal de tu DN, esto quiere decir que se podrá ver por el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche y bueno... Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen like, su buen me gusta, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.